En la escuela 232 alumnos, somos muchas personas. Realmente tenemos que estar en el acto que sea lo más sincero, lo más efectivo posible y lo más agradable para todos. Bueno, en primer lugar, dos cosas. Uno de ellos es presentarme. Obviamente algunos no me conocáis. Soy Javier Terzales Castellan y soy el subdirector de la acción geográfica de la escuela. Tenemos la institución de Juan Luis Ortega, que es el director, que en un momento ha escuchado dos días de viaje en Holanda. Pero bueno, me parece muy bien. En segundo lugar, por supuesto, daros la bienvenida a todos. A los estudiantes que vayan a recibir la beca, a las familias, a las amistades, a los profesores, a mis compañeros de la mesa. Y también quería presentar un poco el acto, explicar la actitud de la logística y algunos consejos para que todo funcione lo más correcto posible. Bueno, como sabéis, estamos aquí en el acto de imposición de becas de dos promociones de ingeniería del centro. Una es la promoción de 2001-2012 de la ingeniería técnica y industriales, todas las especialidades y dos resoluciones. Ya la íbamos diciendo. Y por otro lado, la imposición de becas a la promoción de 2010-2012 de ingeniería. Y los segundo ciclo de ingeniería, ingeniería industrial e ingeniería en la organización industrial. ¿Vale? El acto, bueno, presentemos a la mesa, a los padrinos, los propios padrinos tienen una palabra, una palabra, un insulto a vosotros. También los estudiantes, no sé, de alguna presentación de los estudiantes, harán un discurso de este acto de institución, terminación de estudios para el cuma. Y a la continuación haremos la entrega de la beca. Para ello, la secretaria auténtica del centro de mesa se encargará de ir llamando. Ella explicará en el momento ese cómo va a ser el procedimiento. Y se irán llamando de 4 a 4 o a veces de 5 a 5. Para eso es necesario la parte inicial del pasillo central, especialmente libre. Y en los pasillos laterales, la verdad que hay gente, pero bueno, mientras dejen espacio libre para que puedan salir los estudiantes y puedan llegar a cualquier sitio, puedan tenerse. Por otro lado, como hemos dicho, configurar el pasillo, por otro lado, teniendo aquí hay fotografías que se van a encargar para hacer las fotografías del acto. Lo sentimos mucho, pero que con 232 estudiantes que se van a subir, pues es imposible que cada uno pueda llegar a hacer fotografías, descompatiales, etc. Entonces, pues, ¿qué lo indican? No han encargado una empresa, se van a encargar a hacer las fotografías a los grupos que se vayan a ir a la beca. Y después del acto se podrán hacer más fotografías en grupos, descompatiales, etc. Pero después. Entonces, la escuela no lleva nada a esto. Es simplemente que se vea un poco para que todo se desarrolle a lo mejor posible. Bien, pues, he hecho esta pequeña introducción un poco rápida, vamos a presentar a la mesa que estamos aquí. Pues, estamos aquí. En este acto, en primer lugar, quiero presentar a Luisa César de Montoro, la secretaria académica del centro. Que lo hagáis aquí todos. También quería presentar aquí a la derecha, pues, Juan de la Casa Higueras, que es el subdirector de estudiantes de la Escuela Politécnica Superior. Nosotros les vamos a dar la presentación de la Escuela Politécnica. Y también quería presentar, pues, a los padrinos de cada una de las titulaciones. En primer lugar, Carlos Martínez Batán, va a ser el padrino de la articulación de Ingeniería Industrial, profesor del departamento de Ingeniería Metálica Minera y actual vice-rector de Tecnología, de Información y de Acomunicación. Por otro lado, a mi izquierda, está José Miguel Antequera Solís, que es profesor del departamento de Administración de Empresas. A partir de la participación de Ingeniería y organización social. A continuación, tenemos a Pedro Gómez Pidal, profesor del departamento de Ingeniería Eléctrica. A partir de la participación de Ingeniería Industrial y de la electricidad. A continuación, José María Hernández de la Casa, profesor del departamento de Ingeniería Electrónica y Automática. A partir de la participación de Ingeniería Técnica Industrial y de la Especialidad de Ingeniería Industrial. Y finalmente, Tomás Salido, profesor del departamento de Ingeniería Mecánica Minera y de la participación de Ingeniería Técnica Industrial y de la electricidad mecánica. Y en una vez de las palabras de Juan Carlos Cardino, pues también daremos palabras a los pacientes de los estudiantes. Y a continuación, haremos el procedimiento de Ingeniería de la Arca. Entonces, en primer lugar, quiero dar palabras a Juan Cardino, por si quieran seguir aquí. ¿Fuestión? ¿Puedo a Carlos Martínez? ¿Fuestión? Gracias. 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 Buenas tardes a todos. Repitirme que en primeras palabras sea mi rendimiento como alumnos y alumnas de la Universidad de la Universidad que han decidido que hoy estés de aquí, como vosotros. Gracias a mi corazón por permitirme ser tu alumno. Cuando me comunicaron que quería este cuerpo, quería sentir una gran alegría, mejor dicho, una gran alegría. Caes sin pensarlo y a mi madre que se vinieron con vosotros para el país. Es siempre el quiso que algunos de estos hijos fueran también ingenieros. Ninguno lo somos. Esta es una carrera muy difícil. No está para todo el mundo. Además, algunos de vosotros os imagináis por qué que nunca fuese ingeniero. No se falta más que ver cómo ha vuelto los números de los años. Después, intenté sentir un tierno central de tierra. ¿Por qué yo? Hasta que no hablen como Luisa. No me lo voy a creer. Como profesor, creo que es un orgullo y una satisfacción poder ser por su patina. Quizás sea el reconocimiento al trabajo realizado, a las horas de operación de cada clase, a las noche dando vuelta a la cabeza, pensando cómo hacer para que lo me quede bien con mi torno con él. Pero realmente, lo tengo que decir. No hace falta. Solo por el cariño y la amistad que me habéis dado muchos de vosotros dentro y fuera de clase, tengo que decirlo. Gracias a vosotros. Hoy tengo otro gran día. Un día que recordaré para siempre. No recuerdo el día aquí. Hoy se ven recompensados todos vuestros cuerpos. No olvidemos. También seguro que los de vuestros familiares. Padres, madres, mujeres, amigos, hijos, abuelos, abuelos. Seguro que vuestros sufrimientos en los hábitos. Con los nervios, con las notas. En los primeros días de clase. En la alegría por lo aprobado. En el pago de las cifras. Han estado muchas veces de forma silenciosa con vosotros. Hoy, vais a recibir muchos aplausos y invitaciones. En los últimos días. Pero, si no os parece mal, si no lo explico, creo que un lugar debe ser para él, para vuestros padres. Por favor, tengo un aplauso para vosotros. Aplausos. 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 Tenéis que estar orgullosos de lo que habéis conseguido. Aplausos. En este año habéis aprendido mucha fortaleza. Esa formación que hacéis recibido os ha de estar mejor preparado para la vida laboral a la cual vais a acertar. llevar con orgullo vuestra formación académica universitaria y hacer de sus valores como tal pero siempre con unidad más sencillo ser universitario bastante diferente pero no mejor no universitaria espero que me gustaría pensar que ha sido que os hayamos enseñado muchos contextos técnicos pero también y con revisos de otros padres os hayamos enseñado a ser quizás mejores personas a respetar a los demás a actuar con ética y con naturaleza personalmente en mi asignatura creo que he intentado enseñar también algo todo cambiar el contexto del trabajador con costos al trabajador con valor cambiar el contexto del trabajo ser algo más socialmente responsable por los entornos buscar valores como esfuerzo, invitación, compromiso motivación, dirección de personas cuidar los pequeños detalles para los destinados, grupos de trabajo recordáis las primeras clases construir vida familiar, vida profesional y como no también vida personal tener algunos hobbies hacer deporte tener a mí tener tiempo para los amigos eso también es importante es cierto que vais a salir a un mercado laboral tremendo y complejo dejar también y por supuesto nada más va a ir a dar la voz fuerte y optimismo pero sé que lo tenéis no os indagáis lo podréis conseguir sois muy buenos profesionales humanamente y técnicamente demostrado no os enterréis solo de nuestras tierras de tanto de ruta que es el escándalo profesional también puedas aprender nuevos idiomas nuevos costumbres nuevos agentes pero volver a algún día para ti aquí lo necesitamos la vida es como un daño no queda más que medio estar en movimiento porque si no me daño mucho me corté fuera de la universidad y mi trabajo como director general de mis años sabéis que no hay que quito Sevilla, Alan, Madrid Barcelona, México Marruecos, Alemania, Uruguay donde trabajo allí voy aunque siempre vuelvo a la universidad tener cuidado con quien sea vuestro primer sector y cual sea vuestra primera empresa sé que hoy en día quien quiere decir pero al menos intentarnos porque si hay que encantar de mí qué buen pasaje sería si tuviera un buen sentido no permitáis que os estropeen como profesionales y mucho menos como personas creer confiar en algo en alguien en vuestras padres en vuestra pareja en vuestra familia en Dios en vuestros mismos en vuestros mismos en vuestros proyectos de ilusiones en lo que queráis pero creéis en algo que no se existe ni de la actividad emprender proyectos profesionales nacionales o empresariales no os dé miedo hacerlo todo lo que hagáis os puede servir en un motivo de la experiencia por su vida tampoco tendréis seguir formando idiomas nuevas técnicas nuevos sistemas úsalo de que no creéis que ya no sé ya para terminar volver a agradeceros que hoy este equipo vosotros volver a pediros que miréis a vuestra familia aunque sea el que es cuando y deciros que tenéis seguros las puertas abiertas de las universidades ahí y por supuesto personalmente las mías todos vosotros todos vosotros tenéis mi móvil tenéis mi correo usados usados para todos usar aparte tanto profesional como personal tenéis todo mi apoyo en definitiva no se trata de pedir días a vuestra vida sino que añadáis vida a vuestros hijos bueno muchas gracias de corazón creo que no de esta promoción nos pase a tenerla con vosotros muchas gracias aplausos